Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea. Hoy vamos a mostrarte algunos de los proyectos de emprendedores que ya pasaron por el programa y están participando para conseguir el financiamiento. Medio millón de pesos para el ganador de Tu Mejor Idea. Todas las ideas que viste en el programa están disponibles en la web www.tumejoridea.com.ar Podés volver a ver y conocer todos los detalles de todas las ideas y proyectos que pasaron por el programa. Además, podés apoyar a los emprendedores invirtiendo en sus proyectos. ¿Tenés una idea de proyecto o negocio? Escribinos tumejoridea.com.ar Contanos de qué se trata. El próximo emprendedor en presentarle tu mejor idea al jurado podés ser vos. Tu Mejor Idea arranca de esta manera. Este es nuestro jurado. Silvana Viajioti, emprendedora. CEO SB, congresos y eventos. Y SB Turismo, con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Julián Benzadón, magíster en dirección de empresas. Director de operaciones de Endivor Cuyo. Federico Serpa, es licenciado en administración de empresas. Especializado en consumo masivo. Actualmente es gerente comercial Cuyo, Grupo América. Martín Bacha, contador público nacional. Socio del estudio B&B Consultores. Actualmente es CEO del Grupo América, Medios Cuyo Argentina. Miguel Farías. El proyecto consiste en la utilización de biomasa como energía alternativa, la cual hoy es muy importante y está poco difundida y conocida. Este proyecto está pensado en vista de la protección del medio ambiente, impidiendo la deforestación de árboles para uso de leña, permitiendo que los mismos puedan seguir con su ciclo de vida aportando oxígeno al ambiente, aprovechando las hojas de los mismos para la generación de energía limpia, sustentable y renovable. La calidad obtenida en cuanto a aporte energético de esta leña ecológica es equivalente a la leña convencional. Estamos desarrollando esta leña ecológica, que es a partir de las hojas secas de los álamos, más las ramas, los rastrojos y los residuos secos domiciliarios, que se tiran, que se calculan 5.000 kilos diarios, que se puede sacar de la villa de Uspallata. Nosotros con esto reciclamos, reducimos y reutilizamos lo que más llamamos basura. Tranquilo, ¿no empiezo? Estoy tranquilo, con mucho optimismo. Bien, adelante. Buenas tardes, jurada. Buenas tardes. Tenés ahora 60 segundos para poder presentarnos tu proyecto y convencernos que es la mejor idea de este programa. Bueno, este proyecto consiste en leña ecológica. Es un proyecto que llevamos a cabo en la villa de Uspallata, con los que generamos de la biomasa y los residuos sólidos urbanos domiciliarios secos, los cuales reciclamos, reducimos y reutilizamos. Esta leña ecológica tiene las mismas características de la leña forestal, con las mismas características caloríficas, con la diferencia que en pocas horas podemos hacerla. En cambio, con la leña forestal, nosotros tendríamos que plantar un árbol, cuidarlo durante 6 a 8 años para cortarlo y quemarlo y no darle la utilidad necesaria. Este producto es innovador porque usamos las hojas secas de los árboles, es sustentable porque tenemos materia primaria todo el año, e inclusivo porque pueden participar los jóvenes y adultos con capacidades diferentes. Qué bueno, Miguel. Muy bueno. Yo tengo para consultarte cómo es el packaging y cómo lo vendés y cómo lo comercializás para generar un valor agregado, si también es ecológico, si ya lo tenés pensado. Estás en proyecto de idea recién. Nosotros este proyecto lo estamos desarrollando artesanalmente y para mostrarlo y que se conozca lo que se puede hacer con las hojas. Tenemos muchos interesados en comprarlo, lo que pasa que es... ¿Tenés un valor aprox de cuánto sale el kilo? Nosotros en este momento lo comparamos con la leña forestal, el mismo precio. ¿Qué tan inclusivo es tu proyecto? En este proyecto lo hemos trabajado en una escuela especial donde trabajaban o jugaban los chicos especiales. Qué bueno eso, Miguel. Muy bueno. Miguel, excelente. Muchísimas gracias, en serio. Gracias a ustedes. Muy amable. Felicitaciones. Gracias. No, yo creo que muy bien. Trato de decir todo lo que siento y lo que pasa con el proyecto y lo que me ha pasado y lo que queremos. Bien. ¿El socio quedó conforme? Orgulloso, orgulloso del tío. Quedó impecable. Muy bien. Bueno, mucha suerte. Gracias. Adiós. Me gustó mucho el concepto de que chicos con capacidades especiales o diferentes acompañan el proyecto. Sí, y dice la palabra jugando. O sea, como jugando empiezan a recorrer todas las obras. Eso no tiene precio. No, obviamente. Eso es algo que tiene un valor agregado sin lugar a dudas. Y acabamos de conocer el proyecto de Miguel Farías. Él llegó de Uspallata y nos presenta la producción de leña ecológica obtenida a través de la compactación de hojas secas. Vamos a ver qué decide el jurado en este caso. Y vos que estás en tu casa, animate, mandanos tu idea a tumejoridea.com.ar Y si querés conocer todos estos proyectos, tenés que entrar a nuestra página www.tumejoridea.com.ar Conoceremos el proyecto de Silvia Bobe, Arte y Juego. Silvia Bobe, Arte y Juego. Es un emprendimiento personal generado desde su estudio de investigación sobre Arte y Juego. En la tesis entre licenciatura, un cuyo FAD. Emprendimiento dedicado a la estimulación en Artes y Juegos. Toma como iniciativa el estímulo directo con objetos blandos policromados, distribuidos especialmente. Cumplen diversas funciones, pero fundamentalmente estimulan la sensorialidad. Con ellos se puede encastrar, tramar, tensionar, enhebrar, utilizar el cuerpo y el espacio, o trabajar colectiva o individualmente. Digamos, necesito este empujón para poder industrializar el proceso de construcción, hacer una serie, bajar los costos. Al comprar más material, yo bajaría los costos, me va a permitir acceder a más personas. Silvia, estás a punto de entrar. Contame cómo estás. Ay, fresca, como una lechuga. Vamos. Bueno, gracias. Silvia, tenés 60 segundos para comentarnos de qué se trata tu vida. Bueno, los niños necesitan jugar, ser creativos, recibir estímulos. Y bueno, yo soy artista plástica y también me gusta jugar y hacer que los chicos encastren, jueguen, enebren, trabajen con el espacio. Bueno, ahí les tiro algo para que jueguen ustedes también. Eso. Perdón, son dispositivos blandos, donde la idea es que ellos puedan trabajar con la familia, con ellos mismos. Tengo una empresa de servicios y productos, donde diseño y comercializo los mismos. Y más que nada, ahora estoy apuntando mucho el servicio, pero mi pata débil, digamos, sería la comercialización de los productos, que es un desafío. ¿Qué te parece? Qué bueno. Me encanta tu proyecto. Es muy divertido, sí. Vos no los tirás, no los das y nosotros que somos adultos y somos grandes vemos otra cosa. Los niños ven... Mucho más. También jugamos. Eso es genial. Ven un universo. Sí, sí, sí. Perfecto. Juli. A ver, estabas ahí hablando que te preocupa la comercialización. ¿Cómo lo estás vendiendo? ¿Cómo lo estás comunicando? ¿Qué estás haciendo con esto? Bueno, como yo enfoco mucho lo que es el servicio, yo tengo una plaza blanda, no esta, sino productos míos personales, Estos juegos yo los vendo y, perdón, llevo a un evento y ahí me conocen y me preguntan, porque yo esto más que nada los vendo a jardines maternales. Ese es mi punto, ¿no? El tema mío es llegar a los jardines. Por ahora es como de boca en boca, tengo una página de difusión, una página en internet y me llaman por ahí, pero más que nada es el contacto directo y ahí van surgiendo eventos y de ahí va saliendo el producto. Pero bueno, más que nada mi trabajo está enfocado en los jardines. En la hora de tu presentación. Sí, también. Muy buena hora. Bueno, te devolvemos. Muchas gracias. Va. Gracias. Gracias. Silvia, acabas de salir de estar en el jurado. ¿Cómo te fue? Yo creo que bien. Me parece que jugamos un rato y eso estuvo bueno. Y vale eso ya. Con eso estoy conforme. Bueno, muy original que lo hayas hecho jugar en el jurado. Sí, sí, de eso se trata. En la vida hay que ponerle juego, alegría y nada, de lo demás que fluya. Bien, mucha suerte. Bueno, gracias. Me encantó su presentación. De verdad es una emprendedora. Me preocupa cómo vende y me parece que tiene que hacerlo a través de cadenas. Vos siempre me enseñás eso, Julián. Tiene que hacerlo a lo grande porque tiene un producto que puede hacerlo grande. Encontrar un packaging, encontrar... Y el proyecto que acabamos de conocer es de Silvia Bobe, artista plástica. Ella presenta un emprendimiento de arte y juego porque dice que es muy importante jugar en la etapa inicial de los niños de 2 a 10 años y estimula las habilidades sensoriales. Son dispositivos blandos y busca ganar este premio para poder ampliar la producción, mejorar la producción y llegar a muchos lugares de nuestro país. Bueno, ha llegado el momento de la devolución y desde la edad los felicito a ambos. Bueno, muchas gracias. Miguel, una pregunta muy cortita. ¿Cómo podés generar una diferencia para que la gente que no tiene la posibilidad de comprar una garrafa pueda usar tu producto? Lo que pasa es que si nosotros tenemos que conseguir una garrafa en un payata es bastante complicado. Entonces, la gente, ¿qué es lo que hace? Va a cortar los árboles, saca la jarilla, quema lo que no tendría... hace lo que no tendría que hacer y nosotros tratamos de proteger el medio ambiente. Es decir, la presión igual es... Muy buena. El puntaje total es 23 puntos. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Muy bien. Silvia. Sí. Muy buena. Muy lindo también, ¿eh? Yo tengo una consulta para hacerte vinculada al material que estás utilizando y cómo es la confección, qué tiempo te lleva. Sí, sí. Los materiales son de telas de poliéster, son deportivas y rellenos, todos nacional, nada es importado. Bien. Y la fabricación se hace con un taller pequeño y sí, demanda unos 10, 15 días más o menos de elaboración. El puntaje, entonces, para Silvia es 19 puntos. Muy bien, Silvia. Bueno. El ganador es Miguel. Felicitaciones, Miguel. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Miguel Farías, llegado desde Uspallata, fue el finalista y ganador del día de hoy con su proyecto de leña ecológica. Si vos estás en tu casa y querés conocer todos los proyectos que han sido difundidos y promocionados por el 7, tenés que hacerlo a través de nuestra página www.tumejoridea.com.ar En el próximo bloque, te mostramos otros emprendedores en busca de la final. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa, toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Niwil. Conducción, Ana Clara Pronoto. En tu mejor idea, te presentamos otro de nuestros finalistas. Para apoyarlo y que sea el ganador de medio millón de pesos, ingresa en www.tumejoridea.com.ar Y votalo. Sergio Osvaldo Garbi, 63 años, casado, un hijo, es técnico electromecánico y trabajó como asesor técnico, comerciante y proyectista. Nos viene a presentar su proyecto de cosecha asistida. El cual se basa en el desarrollo de un equipo innovador denominado Equipo Agrario de Cosecha. El cual también podría considerarse un intermedio entre la cosecha tradicional y la mecánica. Dado que reúne y combina características que son propias de cada una de ellas. Este proyecto fue ganador del primer premio a la innovación tecnológica IDIT 2015, verificado por el INTI. Sergio busca sumar socios a su emprendimiento para completar el financiamiento necesario a fin de poner en marcha el proyecto. Son necesarios 2.359.000 pesos. De los cuales el 51% se lo han otorgado mediante un préstamo del Fondo para la Transformación y el Desarrollo. Bueno, después de hacer algunos dibujos bosquejos, me acerco a Daniel, me dijo Sergio yo te apoyo y me gustaría que desarrolláramos la idea. Primero creí que era un chiste, porque había golpeado muchas puertas y me dice no, te lo digo de verdad y me abrió las puertas del taller y del corazón. Bueno, dibujé la máquina, yo le hacía el dibujo, le vendí mi idea, hicimos mil cosas y llegamos en un principio a esta máquina. Sergio, estás a punto de entrar, ¿cómo te sentís? Bien, bien, con muchas ganas, con muchas ganas. Nervioso, pero feliz, confiado. Vamos, adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sergio, tenés 60 segundos para presentarnos tu idea. ¿Arranco? Cuando quieras. Cuando quieras. Bueno, cosecha asistida. La cosecha, normalmente sabemos que es alguien, un operador, un cosechador que corta su fruto, lo pone en un receptáculo y sale corriendo para depositarlo en algo que lo lleve. Lo que yo inventé es simplemente trasladar al cosechador, cosechadora, para que no tenga ni que caminar ni que correr y hacer una cosecha totalmente asistida. Eso es cosecha asistida, darle comodidad y sobre todo al productor y al pequeño empresario o gran empresario que pueda levantar su cosecha sin tener que depender de una gran cantidad de gente para hacerlo. Simplemente tener que, con sus propios empleados, poder llegar a levantar su cosecha. Cosecha asistida, que también pueden trabajar la gente con capacidades diferentes. No hay ningún tipo de inclusión. La amplitud de edades de los cosechadores es bastante amplia, desde los 18 hasta cualquier edad. ¡Qué bueno! Excelente. Excelente. Muy bueno. ¿Nos querés contar, Miguel, cuál es el costo de cada una de estas máquinas y en cuánto le ahorra, digamos, al productor, el incorporar esta tecnología a su finca, a su bodega, grande o pequeña? El costo estimado, porque todavía no la fabricamos en serie, estamos hablando de alrededor de los 300 mil pesos. Bien. En 53 días de cosecha, esto lo dijo una empresa, una bodega de Mendoza, se paga la máquina. 53 días de cosecha. Excelente. Muchísimas gracias. Terminó tu tiempo, ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ustedes. Sergio. Sergio, ¿cómo te fue? La verdad que bien. Me puse muy nervioso, pero bien. La idea es tratar de contestar lo mejor posible y, bueno, que les llegue al inversor y a la gente en general que esta idea mendocina es para Mendoza y para el mundo. Si funciona como se ve ahí. Me encantó lo de los 59 días de recuperación de la inversión. Es algo que es ganar-ganar. Ganar-ganar. En una cosecha. En una cosecha. Y te queda la máquina. Me encantó como emprendedor y como soñador. Me encantó. Muy bueno, ¿eh? El proyecto que acabamos de conocer tiene que ver con un equipo de cosecha asistida. Nuestro jurado definió esta presentación como muy ilustrativa y muy clara de la mano de Sergio Garbi. Conoceremos el proyecto de César Cipoy, que se trata de un complejo deportivo integrado. Y vos, que estás en tu casa, anímate. Mándanos un mail a tumejoridea.com.ar Augusto César Cipoy, 52 años, separado, dos hijos, ingeniero químico, máster en management. Nos viene a presentar su proyecto CODEIN para la creación de un complejo deportivo integral en el departamento de San Rafael. El complejo CODEIN es un complejo deportivo diseñado para asistir en forma integral a deportistas, con modernas técnicas de apoyo al entrenamiento que consideran variables físicas, técnico-científicas, deportivas, psicológicas y sociales. El complejo, desde su concepción, será amigable para deportistas con capacidades diferentes. Su modelo de negocios se basa en prestar servicios como club deportivo de alto rendimiento y sustentarse con las cuotas de sus socios. Actualmente, solo se construyeron las canchas de fútbol sintético y la obra está detenida por falta de fondos. Acá trabajarían más de 30 personas, fundamentalmente personas profesionales de la salud y del deporte. Hola. Bueno, me siento bien, contento, agradecido a la producción por haberme dado la oportunidad de estar acá. Pero sí, un poco de nervio hay. Pero bueno. Suerte. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo andás? Buenas tardes, César. Bienvenido. Gracias. Tenés 60 segundos para contarnos tu idea. Bueno, se trata de un complejo deportivo en la ciudad de San Rafael, que tiene canchas de tenis, fútbol, pero hay algunas características que quiero resaltar del complejo. Se trata de que tiene una pileta de natación climatizada para que puedan nadar todo el año los deportistas y entrenar todo el año. Actualmente es una falencia que hay en el lugar, porque hay una sola pileta. También quiero comentarles que tiene una característica que va a tener una pista de atletismo y una pista de bicicletas. Y eso lo quiero resaltar, porque actualmente es muy difícil andar en bicicleta o entrenar, sobre todo, para los deportistas, porque no hay lugares seguros para dicho fin. Entonces, esto va a estar dentro del predio, totalmente cerrado. Otra cosa que quise agregar al proyecto es un teatro para combinar la actividad cultural con la deportiva. Y bueno, quería comentar también que el proyecto, desde su inicio, va a ser amigable para personas deportistas que tengan capacidades diferentes. Así que bueno, ese es el tiempo. El proyecto es rentable y es sustentable, que es lo importante. Obviamente eso tiene que estar monetizado para vos recuperar esa inversión. ¿Cómo lo vas a hacer? Claro, esto va a funcionar como un club, con asociados, y calculamos que va a haber unos 2.000 socios en el club. Lo he estado chequeando con gente profesionales del deporte y es una cifra bastante fácil de lograr en una ciudad como San Rafael, que tiene 130.000 habitantes. Está bueno, te felicito. Muchas gracias. ¿Cómo te fue con el jurado? Bueno, me sentí muy bien. La verdad que gente muy agradable, muy fácil para conversar con ellos, para responder sus preguntas. Me hicieron sentir cómodo, bien. ¿Pudieron entender el proyecto? Yo creo que sí. Igual espero que también la audiencia lo haya entendido y pueda conseguir gente con ganas de invertir y con ganas de apostarle al deporte, al futuro, al arte. Suerte. Gracias. Qué desafío, ¿no? Qué desafío. Un gran desafío. Sí. Me preocupa. Es verdad que lo que decís vos es la rentabilidad, ¿no? ¿Cómo vas a lograr rentabilidad en un complejo de estos? Y a mí me preocupa cómo en esa rentabilidad, si haces una asociación, cómo la sacás. Cómo la repartís. Cómo la repartís y cómo le devolvés al inversor. Y me parece que la inversión es altísima. Es un gran proyecto de inversión. Y también hemos visto, o sea, pensando, yo pienso en las Olimpiadas. Las grandes estructuras o infraestructuras ociosas que en un momento se ponen de moda y luego se dejan de utilizar. El segundo proyecto del día de hoy tiene que ver con la realización de un complejo deportivo integrado de la mano de César Cipoy, que viene desde San Rafael. Cuenta con canchas de tenis, de fútbol, pileta climatizada, atletismo y aportes culturales como, por ejemplo, un teatro. Vamos a ver qué pasa en el próximo bloque y quién resulta ganador y finalista de este programa. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. En minutos nada más sabremos quién es el ganador del día de hoy. Si Sergio Garbi con su sistema de cosecha asistida o César Cipoy con su complejo deportivo integrado. Bueno, Sergio César. Llegó la hora del puntaje y las devoluciones de los jurados. Una recomendación, Sergio. Señor. Ojo con el porcentaje. Bien. Cuidado. Por más que vengan inversores fuertes, siempre cuida tu empresa. Sí, señor. Lo voy a tener muy en cuenta. Muchísimo. Un total de 25 puntos. Una devolución para César. pensar en enfocarte en el segmento de la captación de eventos deportivos. De salir a buscar los eventos deportivos de jóvenes, de adolescentes, de distintas jerarquías para poder llenar tu complejo. Y por ahí generar ese círculo virtuoso que haga que tengas una ocupación siempre ya que tiene un gran costo de mantenimiento ese club y seguramente lo van a usar mucho en verano y menos en invierno. En total hemos sumado 19.2. Por lo que el feliz ganador, Sergio, felicitaciones a ti. Felicitaciones a ti. Para que todos los proyectos están disponibles en nuestra web www.tumejoridea.com.ar Nos vemos el próximo domingo a las 20.30 por Canal 7. Estos emprendedores ya tienen un lugar en la final. ¿Qué estás esperando? Dale, escribinos. La próxima idea puede ser la tuya. Gustavo Corbato fue el ganador del primer ciclo de Tu Mejor Idea con su proyecto Bad Shower. El próximo podés ser vos. Tu Mejor Idea. Todos los domingos, 20.30 horas por el 7. Todos los domingos, 20.30 horas por el 7.